Malos olores, enfermedades y contaminación son, entre otras, las causas a que llevaron a la comunidad educativa del Colegio La Fortuna a entrar en cese de actividades. Según información, esta situación se presenta desde hace un mes a consecuencia del mal estado en que se encuentra la planta de tratamiento que fue instalada dentro de la institución educativa. La planta de tratamiento fue construida hace siete años y desde hace algunos meses se viene presentando inconvenientes. Al parecer por la falta de mantenimiento. Aseguran que a raíz de la contaminación y malos olores, los estudiantes y docentes han presentado quebrantos de salud. Entonces nosotros nos salimos de los alumnos, hasta con los profesores, y ahí también se presentan enfermedades respecto a ellos. Y hay unos estudiantes que ya no vienen a clases, pero han pasado cartas de, 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 por parte de los hospitales así para, para autoestarse, porque también se han visto afectados por eso. Los arreglos que se han hecho no han sido suficientes para resolver esta problemática. Aunque ya han hecho las solicitudes a las entidades correspondientes, nada se ha hecho para brindar una solución. La peta fue construida dentro de las instalaciones, pero al lado de la polideportiva, del restaurante, de los salones. Nosotros hemos pasado cartas al compadre, al medio ambiente, aquí a las entidades de, con respecto a lo de la peta, y también le hemos pasado cartas a los de la primera obra, que fueron los encastados de aserir, lo de la petaria. Hasta las instalaciones del Colegio de la Fortuna habrían llegado delegados de la Secretaría de Educación para personarse de esta situación. El personero del Colegio de la Fortuna dio a conocer que si no se brinda una pronta solución, continuarán en cese de actividades.